Buenas tardes queridos amigos, acá estoy por mostrarle por fin el cactus cereus espiralis al que yo le tuve que hacer todo el raspaje, todo el raspaje por todas estas partes que era que lo había agarrado a un hongo porque primero no floreció y aparte no creció y ahora con esto está colocado todo el azufre en estas partes, en esta parte fue el ataque más profundo pero ya empezó a tener crecimiento, no se olviden nunca que el azufre es antifúngico y sincratizante se lo puedo utilizar en esquejes, yo en esquejes de suculentas uso siempre canela pero en los cactus a mí me ha dado mejor resultado para cualquier fisura o como en este caso que hubo que hacer raspaje para quitar el hongo me sirvió más el azufre y ya creció como unos 10 centímetros que eso estaba suspendido el crecimiento después del ataque, inclusive este año no ha dado flores otro lugar donde yo utilicé mucho azufre fue acá donde se rompió esta cabecita y miren ahí donde se rompió la cabecita, yo coloqué azufre y salieron dos hijitos a la vuelta que inclusive se dice que a veces es conveniente a los cactus producirle la fisura y sacarle para que se reproduzcan más y en este otro caso, este me lo regalaron también que ya le habían atacado los hongos acá el mismo tipo de hongo que este, este es una eforbia trigona red y las únicas hojas que le salieron son estas pero ya se está recomponiendo la punta y empiezan a salirle las espinas porque la persona que lo tenía, lo tenía sin sustrato como se lo habían vendido y en una macetita más chica todavía que el de este cactus estaba esto ahora creció y también, o sea que esos son los usos muy útiles que da el azufre yo acá no conseguí ni azufre para diluir el líquido que dicen que existe ni tampoco el azufre en polvo, lo tuve que comprar de las barras medicinales y rayar y moler en un mortero y todo para producir el polvo para poderlo hacer bueno, eso les quería transmitir amigos en este video ya en estos últimos días del año 2020 así que eso, gracias por todo